Y el saca de beta lo realiza el Caiván Sánchez, la toca con el polaco Escobar, el polaco se la pasa de taquito a Néstor Pekreban, saca uno, saca dos, la hinchada roja vibra con esta gran jugada. Cruza la mitad de la cancha, se la entrega David Montoya, abaga hacia un lado y sale hacia el otro, lateraliza con Óscar Pareja, Pareja la cintra con un potente derechazo, el camello cerna, la baja de pecho, entra al área. El hidro de gol se la toca Germán, ese aquí el Cano, Cano dispara al arco, ¡golazo! ¡Golazo! ¡El poderoso de la montaña, de mi glorioso, de mi rojo del alma! Son 100 años de goles del Deportivo Independiente Madrid. Te invitamos a celebrar los 100 años del equipo del pueblo, disfruta este 14 de noviembre, la fiesta de mi gran familia roja en el Estadio Atanasio Girardot, ensamble musical con la Murga y la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, show de juegos tirotécnicos, entrada gratis con boleta, mayores informes www.dipoficial.com, invitan Puma, Surtimax, Colanta y Pilsen. ¡Golazo! 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 ¡Golazo!